Oye, abre la puerta, si lo que buscas no será lo que te encuentras Oye, mira hacia arriba, hay una cara atrás, las nubes escondidas Loco, la luna está lejos, aunque parezca que las rosas con los dedos Trata de convertir en aire tu dolor, hasta que vuele por los techos en silencio Oye, cierra la boca, no vaya a ser que se te caiga alguna posta Pero, dime primero, ¿cuál es el misterio en el estereo? Loco, dame la mano, no puedo atravesar yo solo este pantano Trata de convertir en aire tu dolor, hasta que vuele por los techos en silencio Trata de convertir en vino tus lágrimas, hasta que caerán como páginas del cielo Trata de convertir en dinero falso CC por Antarctica Films Argentina